Yo agradezco a Argentina como país y agradezco más a la gente de Argentina. La gente en Argentina es muy amable, muy generosa, te recibe con todo el amor, con todo el respeto. No hay, como se dice en inglés, racism. Yo vine acá con algunas palabras en español, como gracias, como estás, chao, nada más. Y después yo empecé muy temprano a entender que no hay comunicación, no hay trabajo, no hay educación y no hay facultad y no hay realizar sueños, no hay nada sin estar perfecto en el idioma. No estar bien, pero estar perfecto, digamos. Cuando vino a amar, juntamos la plata entre un montón de personas. Yo hice una publicación en Facebook buscando 129 o 179 corazones solidarios que donaran 100 pesos, porque en ese momento el pasaje no era tan caro como hasta ahora. Y bueno, mucha gente que para mi asombro, gente desconocida, que ni siquiera me conocían, me hacían transferencia de dinero, pudimos juntar la plata para pagar su boleto aéreo. Yo tengo un sueño, después, yo capaz tuve la suerte de cambiar la vida. Pero hay alrededor del planeta hay millones y millones de gente y de personas que son mucho mejor que yo y mucho más inteligente y mucho más amable y con mucho más necesidades. Y yo sueño en el futuro poder, con mi especialidad, cambiar las vidas de otras personas, como vino una persona y que me cambió la vida. Gracias. 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 Gracias.